Vamos con esa locura del paro, hablamos de una cifra récord en nuestra historia de la democracia, 5.778.000 ciudadanos que están parados, sin trabajo. Todo según la encuesta de población activa, un paro de más del 25% y a este paso, y a este paso y es una de las grandes preguntas que nos vamos a hacer hoy aquí en Al Rojo Vivo, todo apunta que vamos a llegar a los 6 millones de desempleados en España. Y yo lo voy a decir así de claro, y os pido vuestra opinión. Bueno, Antonio Miguel Carmona, la reforma laboral está siendo un auténtico desastre, o por lo menos no sirve absolutamente para nada. Sirve para una cosa. ¿Para qué? Sirve para reducir los costes de algunas empresas y aumentar los márgenes de algunas empresas. Pero claro, estamos hablando del fracaso de un gobierno. Te voy a decir una cosa, para que seamos profundamente serios en este tema. Del fracaso también del gobierno anterior. También del gobierno anterior. Del fracaso de la reforma laboral pro-empresarial de Fátima Báñez. Y por lo tanto estamos hablando del fracaso de un país. De un país como España, que tiene un 25% de tasa de paro, frente a un país como Grecia, que tiene un 21% de tasa de paro. Esto de lo que debemos hablar. Debemos evitar los políticos que nos ponen cortinas de humo para que no hablemos de esto. Apellidos catalanes... ¿A qué te refieres? Por eso todos los apellidos... Es verdad que casi todos los que están en la manifestación tienen apellidos españoles. Apellidos como Maragal, Agramunt, Belpuch... Todos esos son apellidos españoles. Entonces, por lo tanto lleva razón Maragal, casi todos esos son apellidos españoles. ¿Quién se refiere a que son apellidos no catalanes? Ah, castellano se refiere. Bueno, no catalanes. Ah, no catalanes, bien. Por lo tanto, lo importante, lo importante en Cataluña, en el resto de España, lo importante es que estamos hablando del fracaso de un país. Del fracaso de un país. Y hay que tener en cuenta, te voy a dar un dato, que yo creo que es muy interesante para que lo sepa la gente, cada vez que hay un parado más, si usted ve que su vecino se queda en paro, que un familiar suyo se queda en paro, las posibilidades de que usted se quede en paro aumentan un 50%. Es decir, cada vez que hay un parado más, no solamente es una tragedia para una familia, sino que genera 1,2 parados. Es decir, por cada 10 parados hay 2 parados más después. ¿Por qué? Porque cuando uno se queda en paro consume menos, genera expectativas a su alrededor de consumir menos, de demandar menos, la economía se hunde más y por lo tanto estamos en un círculo vicioso que debemos parar como país. Por eso hay que... Las administraciones públicas que despiden funcionarios, despiden empleados laborales, las administraciones públicas que despiden... Mira, ya me están llamando de una... ¿Gimeno de la Torre? Las administraciones... ¿O Fátima Baños? Exactamente, ¿no? Pues casi. Las administraciones públicas que hacen eso están teniendo una auténtica... Están cometiendo un auténtico error porque lo que están generando es más paro incluso en el sector privado. Por lo tanto es una irresponsabilidad del tamaño de la Catedral de Burgos amparada, entre comillas, en un ejercicio de austeridad que solamente nos lleva a la ruina. Otro de nuestros expertos económicos, hoy invitado muy especialmente, Fernando González Urbaneja, columnista de ABC. Fernando, yo digo que hoy es un día tristísimo porque es que de verdad las cifras a mí me parecen... Yo no sé si estoy exagerando, pero me parecen de horror, de espanto. Es que estamos hablando de que hay 1.739.000... 37.900 hogares, casi 2 millones de hogares, donde nadie, absolutamente nadie, en esos hogares tiene trabajo. Y por ejemplo hay más de 3 millones de españoles, más de 3 millones que llevan más de un año sin trabajar. Entonces yo... es que es de una tristeza infinita. Yo creo que es el gran desafío de este país, ¿no? Por encima de cualquier otra cosa. La expresión que incluso he sugerido que la pusieran debajo cuando me han pedido es que mal estamos, ¿no? Todos los datos, cuando ves la encuesta y la rastreas un poco por debajo, no hay ni uno bueno. Es que desde que murió Franco es el paro más alto de nuestra historia. Sí, es cierto que yo no vincularía el paro con la reforma laboral, porque... Porque la reforma laboral es inocua, o inícua, no, inocua. Sin reforma laboral no se hubiera pasado lo mismo. Lo cual no quiere decir que sea irrelevante. Es relevante. Pero por dar otro dato, aparte de los que tú has dado, que son todos pavorosos. Estamos en... a mí de la EPA siempre lo que más me interesa es la cifra de ocupados. ¿Cuántos tienen trabajo? Es de verdad. Porque es probablemente, en mi opinión, la más relevante. Entonces hay... la cifra de ocupados de este viaje es 17.320.000. Que es equivalente a la que teníamos en este país hace 10 años. O sea, estamos en un retroceso de 10 años. Nuestra generación, y yo ya soy de los mayores de aquí, no había conocido un fracaso como este. Y yo creo que tú tienes razón, Antonio, cuando dices que hoy había que ponerse de luto. O sea, hoy había que parar las máquinas y decir, señores, vamos a ocuparnos de esto. Y otro dato también muy inquietante y acabo. La otra cifra segunda que a mí más simplemente me interesa es la de activos. Porque la cifra de activos, que estamos en este momento en 23 millones, un poco menos de 100.000, es la que teníamos el año 2009. O sea, que tenemos ya también cuatro años de retroceso. Cuando baja la cifra de activos, quiere decir que la gente no tiene expectativas de trabajo. O sea, que estamos en una sociedad desmoralizada y en una sociedad que no confía en sí mismo. Esa palabra que me va a parecer clave en el debate de hoy, desmoralizada, desmoralización, desesperanza, porque es que es una sensación de impotencia. Desde mi modesto punto de vista, Urbaneja lleva toda la razón del mundo, especialmente en un punto que es el número de ocupados. Hay 836.000 ocupados menos que Azulán. Es decir, 836.000 personas que han dejado de aportar su valor añadido al crecimiento de la nación. Alfonso Rojo, editor y director de Periodista Equital. Alfonso, más de un 25% de paro. Y el otro día a mí alguien del gobierno me decía, es que podemos llegar a los 6 millones. Sí, pues bueno, ahora que ha pasado la cofradía del lamento, yo si fuera un feligrés... Combate la desesperanza. No, no, yo si fuera un feligrés creyente diría, bueno, ¿y qué, señor? ¿Qué es lo que nos mandas? Vamos a ver. Es cierto todo lo que se ha dicho, pero cuántas, es decir, con un matiz, cuántas empresas españolas, empresas, han cerrado desde el 2008. A primeros de enero, 177.000. A fecha de hoy, 187.000. Es decir, que esa destrucción de empleo no se produce, porque es el mensaje que ha dado Antonio, porque hay un voraz empresario que aprovechándose de una legislación laboral hecha por el PP, pone a la gente en la calle para forrarse. Se produce eso porque tenemos una economía que ha colapsado y se ha llevado por delante 6 millones de puestos de trabajo y casi 200.000 empresas, con todo lo que se supone. De más de 25 trabajadores, el 50%. Entonces, la pregunta que hago yo, bueno, vale, es verdad, es dramático. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué habría que hacer? Alfonso, vamos a ver. ¿Qué habría que hacer? Cuando me dices, yo no he dicho lo de voraz empresario. Voy a poner un ejemplo. No, tú dices, una legislación laboral. No, no, no. Yo no he puesto aquí el ejemplo. Cada vez que entran... Alfonso, solamente hay una cosa. Cada vez que tú entras por la puerta... La reforma laboral, yo creo que es un desastre. Fernando González Urbaneja dice que es inocua, que... No ha llegado a definición. No ha dicho inocua, pero no se ha decidido. Ni mejora ni empeora. Yo tengo la sensación de que... Yo creo que hay más despidos gracias a la reforma laboral, porque usted ha equivocado. Pero decían que a medio plazo se empezaría a anotar. Ponte la mano. Si no ha cortado medio, igual arte. No, no, una pregunta. Ponte la mano.